Ha llegado el gran día, estamos ya en la final, vaya si se ha pasado volando el tiempo. ¿Quién podrá levantar la copa? ¿Quién se irá cabizbajo a casa? Muchas preguntas por responder. Hola, ¿cómo están? Comarito Kempes, Fernando Palomo, todos tenemos fresco en la memoria el recuerdo del partido de ida. Y ahora la emoción se repite en la vuelta por el título en la Copa Latinoamericana de Clubes. Sí, fue muy pareja la ida, vamos a ver qué pasa en este segundo partido. Nos espera algo muy apasionante. Imposible buscar la memoria de aquella semifinal de Copa Libertadores en el 2000, el festejo de Walter Samuel. Uno que además todavía recuerda de González Amargo del otro lado. Hoy, Águila, Boca, es lo que se viene a continuación. América, Boca Juniors, Mario, vaya partidazo. Dos grandes equipos con muy buenos jugadores. Vamos a ver si Boca deja ver dentro de la cancha todo su buen esquema que ha tenido este momento. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego a la América. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Otro doblete en el partido anterior. ¿Cómo no va a ser claro en este partido? Y arranca este partido tan importante para las aspiraciones de ambos. Partido más que interesante. ¡Nos ponemos las pilas! Lisandro Magallán. Buena pelota para afuera. Se ha jugado mucho en la entrada al balón. Sale disparador. Arturo González. Lo que quiere es meterle en diagonal. Y ahí le pega la pelota. Álvarez. Arturo González. Guibra. Se acerca a zona de ataque. Rodríguez. González. Se arma y le pega. La tapa, pero queda ahí. Muy buena entrada. La pelota al costado. Lisandro Magallán. Que no se haga problema. Que la revienta. Que si no, se la roba ni el gol. Y le pega con un tubo. Y esa pelota pega en el pan y se mete. Y ahí está Marito. Y con él al negrito. Conse a palo y a dentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pruebo fuerte. Y el palo le ayuda. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Lisandro Magallán. Pablo César Aguilar. Ibra lleva la pelota a zona de peligro. Rodríguez. Ibrahimovic. Lo están ganando fácil la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Buen disparo. Buen disparo. Hay portero bajo palos. Hay un tiro de esquina para el club atlético Boca Juniors. Corner cruza Pérez. La pelota de cabeza afuera. El arquero y la defensa dice, ojalá que de cabeza le siga pegando así. Álvarez. ¡Epa! ¡Esta es buena! Y así le pega la pelota. Aquí se colocó, no definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Pablo César Aguilar. Arturo González. González. Aquí puede haber una oportunidad. Esta es buena para meter un servicio peligroso. Hasta defender es un arte. La devolución a su compañero. ¡A darle a la pelota! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ha rebotado por el defensor el gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para bajar esa pelota, pero se fue para adentro. No esperaba que esto terminara así. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Hernán Pérez. Esa pelota que va por la banda. Desde ahí le va a pegar. Muy bien el arquero. Preciso el balón atrás. Esa pelota que se va y hay un córner para Boca. Magallán. Gran frentazo allá afuera. Es increíble el cabezazo que mete, pero se le fue muy cerquita del arco. Arturo González. Se van acercando, viene la oportunidad clara. Y se anima a darle. La quedó de Zlatan. Gol. Gol. Pero, ¿qué digo gol? Fue un golazo. El juego del equipo es fantástico. El pase de las mil maravillas. Termina como tiene que terminar. En gol. Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando y era el momento justo. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Es el día de los albañiles. Buena pared. Se acerca zona de ataque. La tiene y está. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Entra el jugador y quizás tenga una. Le va a dar. Gol. Le ha pegado Mario con la de palo. Y a veces los milagros se dan también en el fútbol, ¿eh? Qué hermoso gol, ¿eh? Pasó rozando el travesaño. Pero por la parte de abajo. Un golazo. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador. La fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. Pérez. Hernán Pérez. Gran centro. Hace bien para despejar el peligro. Intensión de peligro. Intensión de peligro. Ibra avanzando. Corre por la banda. Le pegó. La primera que tocó la mandó a guardar, Mario. Y ahora trata de tocar muchas más. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Gol. Corozo. Qué pedazo de gol, Mario. Hay que practicarlo para pegarle también. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Ibra. Transporta la pelota a zona de ataque. Álvarez. Qué bonito disparo tapado. Acomoda el balón para el tiro de esquina. Córner cruzado que llega justo hasta parece fácil con un arquero así. Lissandro Magallán. Llegamos al entretiempo con el marcador parcial de 4 a 1. El título de la Copa Latinoamericana de clubes está al alcance de sus manos entre tiempos de este partido de vuelta. Mario en ventaja. Si saben conservar el resultado, si saben manejar la pelota, si hacen las cosas bien como deberían, como lo están haciendo, no creo que se les escape. Que no se haga problema, que la revienta, que si no se la roban y es gol. Y le pega con un tubo. Y esa pelota pega en el palo y se mete. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido copero que nos ha brindado emociones. Ibra. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ha perdido la pelota. Rodríguez. Ibra. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se acerca y crea peligro. Mantiene la pelota y se acerca. Pelota al área. Está y le va a pegar. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Que se olvide que ya tendrá otro partido. Que se olvide que ya tendrá otra oportunidad, Fernando. Ha hecho un gol. A darle a la pelota. A darle a la pelota metiendo las manos en este resultado el arquero. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Le pega. Le pega. Coloso. Coloso. El arquero solo lo ha visto pasar. No había forma que le llegara. Esa pelota se clava justo en el ángulo. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. Qué tontería. Pero bueno, podía haber entrado como podía haber sido afuera. Este partido va a tener todavía más goles. 5 a 1 se acaban de poner. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? ¿Cuántos pases buenos? Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Le acaban de sacar la pelota. Rodríguez. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. ¡Coloso que acaba el reclamor! Le han pegado desde el estacionamiento del estadio. Le metió un bombazo. Tocó. Le ten su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarla porque está on fire. Veamos otra vez ese gol. Siete goles. Ya van a parar en algún momento. 5 a 2 la pizarra. Álvarez. Lateral para las Águilas. Pablo César Aguilar. Rodríguez. González. Hay mano en lo que ha dicho el árbitro. Esto no es un partido de baje. Esto es un partido de fútbol. Aquí puede haber una oportunidad. Y el disparo que se va muy lejos. Y la pelota que va... Se escapa cerca. Le quedan 20 minutos al partido. Álvarez. Álvarez. Ahí va... Ahí va... Le va a pegar desde ahí. Grande reflejo. Grande arquero. Era difícil. Ya les indicó la jugada. Acomoda la pelota. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Álvarez. Esa pelota que pasa por el arquero para que arranque la jugada de nuevo. El balón que queda suelto y lo pierde. Pérez. Lo están presionando cerca del área. Quedan 15 minutos en este partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Rodríguez. Lo que va a llover en este estadio dentro de poco. Prepárense. No, es imposible, Fernando. Esto hay que pararlo, pero ya. El agua es lo único que no para. Entra el suelo de peligro. Rodríguez. Ibra. Le pegó. Gran atajada, pero sigue con vida. Ahí tiene compañía en esa jugada. Rodríguez. Rechaza de puños el arquero. El centro para Ibra. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Álvarez. Rodríguez. Lleva la pelota a zona de peligro. Rodríguez. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras da más toques, es una muestra de un juego en equipo. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí está. Lo encontraron. Se viene el gol. Estentos. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. A continuación se viene el cambio para el América. Álvarez. Arturo González. Y ahí está el partido. Termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están. A las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto. Hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Y la devolución a su compañero.